Muy bien, 39 minutos de las 11 de la mañana. Ya estamos de regreso y ya apagaron el monitor. Estaban chusmeando, estaban chusmeando. Ya no podemos copiar. Estaban chusmeteando ahí. Bueno, Mentiroso, Mentiroso, es este juego que la dejaste ahí, ¿no? Y me parece que estuvo bien. Antes de la pausa dijiste, bueno, según cosa. El favorito de la joya. Claro, sí, pero vos tenés lo tuyo. Vos tenés el favorito. Tiene perfil. Bueno, ¿saben cómo es, no? Sí. El que va perdiendo se va tomando un licuadito de limón ahí que es rico. Tres chances, chiquitines. Bueno, ¿quién arranca? El que quiera, lo eligen ustedes. ¿Arranca? ¿Arranco yo? Oh, opa. ¿Digo la cifra? Diez. Mentira. ¿Y ahora? No sé. Capaz que podés pulsear, decís, ¿estás seguro? Mirá que... Yo sumo mis dos dados, me da diez. ¿Cuánto tenés en un dado? Seis. Mentira. ¿Lo muestro? No, no. ¿No puedo? No. Que vaya tomando. ¿Última palabra? Última palabra. Última palabra. ¿Estás nervioso? Se me muere la joya en vivo. Bueno. Ahora sí, le mostrás el que vos quieras. Seis. Ah, y ahora, ¿y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro qué tiene que haber? Tiene un cuatro. Pero... Un cuatro. Pero tiene un cinco. A tomar, a tomar un poquito y ahora tira la joya. Ay, qué rico que estás, Fede. Tremendo. Tira nomás. ¡Upa! Cuatro. No. No tenés cuatro. No tenés cuatro. Tenés más de cuatro. No podés sacar tan bajo los números. Tengo cuatro. Vamos a estar en el primero. ¿Hiciste cuatro goles alguna vez en algún partido? Sí. Contra Tahiti. Mirá. Cuatro. Contra Tahiti. O sea que cuatro es un número que conoce. ¿Qué querés que te diga? No, no tiene cuatro. ¿Cómo tenés? A ver, te decimos un dado que tiene. Dos. Sí, el otro tiene. Sí. Me está mintiendo. No, no. Bueno, mostramos los dados. Mostramos. Mostramos los dados, Fede. Mostramos los dados. No, pero me mintió. ¿Te mintió? No, me mintió. No, no, me mintió cuatro. ¿Estás cuatro? A tomar, a tomar como final. Me dijo que tenía un dos. Ahí está. A ver, Fede, a ver esa carita. Queremos ver esa carita. Primer plano, ahí te tenemos. Ay, qué rico. ¿Qué rico? Qué rico. Qué rico. Bueno. Bueno, voy a levantar. Vamos arriba, hay que levantar, ¿eh? Sí. Dos cero. Yo te dije que era gran mentiroso la joya. Pará, pará, pará. Ahí está. Y para tirar un toro. ¿Vos? ¿Salió lo mismo? Va de vuelta. No, ¿por qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Le digo? ¿Te salió lo mismo? No, no. Parecido. Pero no me gusta. Diez tengo. Diez. ¿Otra vez? Diez. No. Bueno. Lo que pasa es que no me vas a mentir dos veces. Sí, bueno. Yo creo que no. Entonces es mentira. ¿Es mentira? Sí. Pulsiala, pulsiala, Fede. ¿Cómo voy a mentirte? ¿Cómo te voy a mentir dos veces? Tengo diez. Mentira. ¿Eh? ¿Estás seguro, joya? Seguro. Estoy muy seguro. ¿Cómo voy a mentirte? Estoy tratando de jugar con vos. ¿Estás seguro? Muy seguro estoy. Muy seguro. ¿En serio? ¿Vos estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Repuesta final? Mostrale una. Mostrale una. Ahí está. Cinco. ¿Y en el otro? Y en la escuela que yo iba. ¡Vamos! ¡A tomar! ¡Sediane! ¡Qué maravilla! ¿Cómo hay que tratar a un invitado? ¿Cómo se tiene que ir un jugador con la autistima? ¡Claro! ¡Por supuesto! Y ¿sabés qué? Cuando vuelva al fútbol, vas a hacer tres goles. ¿Eh? Primer partido, tres goles. Primer partido. ¡Qué grande! ¡Voy a! ¡Qué rico el jugo! Un placer enorme que nos hayas visitado. Igualmente. ¡Coco! Una alegría como siempre. Como siempre, ¿eh? Bueno, nos vamos a ver. Trato hecho que estuvo ayer.